Creo que se torna interesantísimo. Sí, con el audio de la fílmica de Fabián, porque vi cuando la grabó y realmente era cuando estaba... Esa interesante competencia. Miren cómo se deleitan los fanáticos. Entonces contestaba el equipo zamejiano, el equipo zamejiano, que ahora es. Y bueno, en fin, es una competencia interesantísima que se ha tornado, repito, tan interesante que preocupa por la gran cantidad de aficionados que hemos estado recibiendo. Y es indudable, el baloncesto de Santiago, como las aguas, como los ríos, ha retomado su cauce. Esa gran cantidad de fanáticos que se habían distanciado y que están de regreso. Ahora, hay que contribuir a que esto se conserve. ¿Cómo? Con el comportamiento. Y entendiendo de que, independientemente de todo, los partidos se ganan y se pierden en el campo de competencia. Una rivalidad tremenda. En ocasiones, en una gran distancia de equipo determinado, tal como pasó en el día de ayer, que el equipo del club zamejiano estuvo ganando de 31. Y el conjunto contrario logró acercarse, Pueblo Nuevo, a solo 11 y por poco le cuela el café. Pero luego vino de nuevo zamejiano con una gran gestión de Jonathan Araujo, que encestó 29. Y por igual de Manny Quezada, que se ha convertido en una gran sensación, una gran atracción. Él no vende mucho, quizás, por su figura. No es tan sensacional, tan impactante, pero es efectivo. Y un dominio tremendo de lo que es el manejo de sus compañeros, del equipo del juego, de las posesiones de balones. Ayer, además de esa méjica, ganó 115-93 a Pueblo Nuevo, Manny Quezada 30, Jonathan Araujo 29 y 12. Ayer justificó su contratación, Jonathan Araujo. Diferente a sus inicios, ayer lució imponente debajo del tablero por su contextura física, como también con sus lances de distancia, media y larga, y extra distancia. Una gran victoria. Cúpes derrotó a CDP y volvió a tomar y a tener posibilidades clasificatorias. Ayer, Cúpes, sin uno de sus estelares, logró vencer al CDP, que se complica. ¿Por qué? Porque San México y Pueblo Nuevo están co-líderes con 4-3. No. Líder, el equipo de Plaza, con 4-2. En puntuación tienen más. San México y Pueblo Nuevo, porque tienen uno más perdido. Pero Plaza con 4-2 líder. San México y Pueblo Nuevo, con 4-3. Cúpes con 3-4. Y GUG, 3-3. CDP, en una situación delicada. 2-5. ¡Wow! Está obligado prácticamente a ganar todo lo que resta para ver hasta dónde, con series particulares, hay opción a clasificación. ¿Cuándo vuelve la acción? Mañana, Plaza Valerio, GUG y CDP, frente al equipo del Club Samegi. En otro orden, el fútbol de República Dominicana. Ayer, una gran jornada del equipo de Moca. Felicitaciones para los mocanos. En fútbol, perdiendo 2-0, 23 minutos por jugar y fabricar 4 goles. Facturar 4 golazos. Tuvo el crédito ayer para el equipo de Moca, que se metió de lleno en la competencia. Está co-líder con Jarabacoa, ambos con 7 puntos. Y Zibao FC tiene 5. Ayer empató con el equipo a propósito de Jarabacoa. Vega y San Cristóbal también empataron a 0 goles. Así que una gran jornada. Ahora, qué interesante se ha tornado el fútbol desde la reducción a 8 equipos. Qué bueno. Como que somos más humanos, más reales de lo que es nuestra situación en cuanto al fútbol. En tenis, hay un fenómeno que surge, un español de nombre Carlos Alcaraz. Ayer se convirtió en el más joven jugador en ganar 2 ATP, 7,000 y ganar el de Miami. Solo 18 años de edad de este jovencito. Ahora, qué partidazo. 7, 5, 6, 4. Pero había que verlo para deleitarse. Le ganó a Casper Ruth, un noruego. Es el más joven con 18 años porque Jokovic a los 19 también logró un título en el torneo de Miami. A nivel del béisbol grande, Wander Franco parece que comenzó a familiarizarse con su realidad como toda una estrella del béisbol grande. Ayer batió de 3-3, tres dobles. Ahora, Jeremy Peña, el jovencito campocortista de las estrellas orientales, ayer pegó par de cuadrangular y se perfila como el titular campocortista del equipo de los actos de Houston tratando de ponerse unos spies difíciles, lo de Carlos Correa. Dos honrones ayer y no hay dudas de que él tiene las condiciones. Ahora, tiene que lograr realizaciones en el campo de competencia. Y, para finalizar, ayer Karim Adoyabal algo criticó a LeBron James porque dice que LeBron James tiene posiciones ambivalentes en cuanto a las redes. Es que se maneja mejor que Karim Adoyabal entiende que en su época donde no habían redes es como ahora. Ser un líder ahora y mantener posiciones ante unas redes sociales que son mortales solamente sepultan, ¿eh? Por momentos te dan un chin pero te agarran y te revientan. Y son las críticas para LeBron James que a veces también son cuestiones de celos pero no deja de tener razón. Él dice que tiene que ser más firme en sus posturas gracias a Karim Adoyabal. Ganó Boston buen juego del dominicano Horford. Joel Embiid anotó 44 y 17 rebotes. Los Rakers volvieron a perder. Situación difícil para los Rakers de cara a un descarte prematuro que podría ser horroroso para esa gran legión de seguidores del equipo de los Rakers. Señores, buenas tardes, feliz inicio de semana. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!